De nuevo los muñecos a la cancha. Interrumpiendo el juego en esta oportunidad, Salceda. Folclores. Así lo retiran. Los muñecos pintados de rojo y negro. Que se pueden observar en pantalla. El canto, el grito del hincha de Rosario Central. Recordando lo que fue la última presentación aquí como local. Cuando derrotara a New Bensol Boys en el clásico de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!